Bienvenidos al canal las recetas del abuelo, donde hoy vamos a hacer una rica ensaladilla rusa para navidad o cualquier otra fiesta. Una buena ensaladilla rusa para disfrutar con los nuestros, en esta ocasión con ingredientes de lujo. Primer paso, vamos a cocer kilo y medio de patatas y 12 huevos que dejaremos enfriar. En un bowl grande comenzamos rallando la patata y los huevos cocidos. Guardaremos 4 yemas para la decoración y añadiremos sal para que se vaya integrando mejor. Desmigamos el atún y añadimos el aceite de su conserva, que nos dará un mejor sabor. Picamos las aceitunas, también los langostinos cocidos, en trozos de nuestro gusto y ponemos también el surimi rallado, guisantes y alcaparras. Ahora tenemos que picar el aguacate, para ello lo cortamos a la mitad, sacamos el hueso y le sacamos la cáscara con una cuchara. Tras añadir los trozos a la ensaladilla procedemos a poner la mayonesa y algo de vinagre, si a ti te gusta con un sabor más agrio. Tercer paso, una vez todo bien mezclado y tras comprobar que el aliño es de nuestro gusto, la dejaremos reposar bien tapada en la nevera al menos una hora. Cuarto paso, solo nos queda decorarla y aquí desde luego tú decides. Es tu mesa en la que podrás esta ensaladilla y deben prevalecer tus gustos. Yo la he decorado con la yema de huevos sobre una ligera capa de mayonesa con la que he cubierto la ensaladilla, espárragos, acachofas y salmón ahumado. Como consejo especial, te diré que es mejor decorar la ensaladilla que os vayáis a comer y el resto la guardes en la nevera bien tapada en un tupper. Es mejor que no le dé el aire a los alimentos. Recuerda que si te gusta mi trabajo puedes ayudarme a difundirlo, puedes compartir los vídeos con tus amigos y presentarles el canal. Es muy importante que me des tu like y hagas comentarios en los vídeos. Espero que te haya gustado esta receta y te espero en la siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!